Eran tres alpinos que venían de la guerra, ría, ría, cataplán, que venían de la guerra. El más pequeño llevaba un ramo de flores, y la princesa que estaba en la ventana, y la princesa que estaba en la ventana, ría, ría, cataplán, que estaba en la ventana. Oh buen alpino, regálame esas flores, oh buen alpino, regálame esas flores, ría, ría, cataplán, regálame esas flores. Te las daré, si te casas conmigo, te las daré, si te casas conmigo, ría, ría, cataplán, si te casas conmigo. Para casarte, has de hablar con mi padre, para casarte, has de hablar con mi padre, ría, ría, cataplán, has de hablar con mi padre. Oh señor rey, que me caso con su hija, oh señor rey, que me caso con su hija, ría, ría, cataplán, que me caso con su hija. Fuera de aquí, oh te mando a fusilar, fuera de aquí, oh te mando a fusilar, ría, ría, cataplán, oh te mando a fusilar. Al día siguiente moría fusilado, al día siguiente moría fusilado, ría, ría, cataplán, moría fusilado. Y la princesa también murió de pena, y la princesa también murió de pena, ría, ría, cataplán, también murió de pena. El señor rey se fue a morir a China, el señor rey se fue a morir a China, ría, ría, cataplán, se fue a morir a China. Solo quedamos los pobres narradores, solo quedamos los pobres narradores, ría, ría, cataplán, los pobres narradores.